¿Qué pasó, Donfillo? ¿Cómo estás? A ver, te voy a portar un chiste bien chistoso para mí. A ver, ¿qué pasó? ¿En qué se parece una mujer a una jaula? ¿En qué se parece una mujer a una jaula? Pues en que a la jaula le caben muchos pájaros. ¿Y lo entero? Pues igual.